La UNED ha registrado al término del periodo de matrícula un total de 599 matriculados, una cifra superior en un 3,3% al número de estudiantes que finalizaron el pasado curso, que fue de 580. El mayor número de matriculaciones ha correspondido a los estudios de grados del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha ascendido a 392. Los estudios más demandados han sido los de Derecho y Psicología, seguidos de Trabajo Social y Criminología. El curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años ha registrado 122 alumnos, mientras que el curso de Acceso para Mayores de 45 ha contado con 5 matriculados. Asimismo, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia ha contabilizado 39 matrículas, de las que la mayor parte, 21, han sido para inglés, seguido de árabe, con 9. Reseñar por último que los estudios de másteres han alcanzado la cifra de 41 matriculaciones. Gracias. 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 Gracias.